Buenas noches a todos. Bienvenidos a Feliz Vida. Hoy estoy muy dormido, así que no pienso hacer nada. Hasta luego. La quedó rápido, Ramoncito, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Bienvenidos a Feliz Vida. Hoy un programa... Estamos todos empestados. ¿Vos sabés qué? ¿Cómo andas, Berni? Buenas noches. Muy bien. ¿Y vos? Está medio país engripado. Sí. Con el que hablás, está engripado. Todo el mundo, ¿no? Acá somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas acá adentro. Todos engripados. Estamos todos... ¿Qué onda? Gripe colectiva. Es terrible esto. Nunca me había pasado estar aparte de la semana pasada, esta semana. Mucha gente, sí. Sí. Estos días fueron medio... Pero bueno, nada. A los que están en casa engripados ahora, le tiramos un poquito de buena onda. Que se queden mirándonos a nosotros. A no tomar frío, tomar algo calentito. Nosotros acá ya tenemos... ¿Probaste el café hoy? No, no lo probé. Ojo, está que pela, ¿eh? Está caliente. Voy a ver, porque últimamente venís bastante bien, ¿eh? Hoy Bernardo llegó medio tarde, medio justito, así que no probó el café y se lo serví bien caliente. Muy bueno. ¿Hasta bueno? No, está bueno. Pero nadie lo llegó tantana. Te vas superando, ¿eh? Cada vez me supero un poquito más. Y sí, porque leí tu libro, puedo superarme. Muy bien. Qué grande. Bueno, gente, bienvenidos a Feliz Vida. Hoy hablamos, ¿sabes de qué? Mirá. ¿De qué? Mirá, Berni. De todo. Hoy hablamos de todo, como cada uno de los lunes, miércoles y viernes. Viste que siempre lunes, miércoles y viernes hablamos de todo. Martes y jueves hay un... No, miento, los viernes hablamos de sexo. Es verdad. Viernes hablamos de sexo. Y los martes y los jueves es un tema en particular. Perfecto. Después te voy a contar de qué hablamos mañana. Pero es un tema. Dale. Va, si querés te cuento ahora. Por favor. La ansiedad. No, esta ansiedad. No, mentira. Mañana vamos a hablar de los impulsivos. ¿Viste esa gente que dice las cosas y después las piensa? El explosivo. Sí. Sí, mucha gente sufre de eso. Preparate para mañana. Que escriben, ¿viste? Bueno. No me puedo manejar, controlar. Ya pueden empezar a escribirnos hoy para el tema de mañana también. Así después Steffi hace la selección de todos los mensajitos que nos van mandando y me los va pasando. Bueno, hoy hablamos de todo. Así que es momento de que ustedes nos escriban. Ya mismo agarran el celu, la cómpulo que tengan a mano. Arroba, Berta Matea, si le quieren escribir a Bernie en Instagram. Arroba, Feliz Vida. En Arroba, Feliz Vida leemos todos los mensajes. Está acá abajo. Y en nuestros Instagram nos pueden seguir, pueden ver lo que hacemos cada uno de nosotros en su actividad. Sí, qué impresionante la repercusión del sorteo de los libros. Sí, no tengo el nombre de la que se lo ganó el viernes, pero felicitaciones. De la o... O él, no me acuerdo. Bueno, Steffi ahí quiere. De los dos ganadores del libro a dos. Pasemos después en los nombres. Después pasamos los nombres. Porque el viernes se hizo el sorteo, así que... Igual está en Instagram, Bernie. Ah, ok, ok. Está puesto en Instagram. Así que métanse en Arroba, Feliz Vida, ok. Y felicitaciones a los dos ganadores del libro. De verdad, esta materia es que se llama Emociones Nutritivas. Así es. Bueno. Está buenísimo la cantidad de gente que se notó. Impresionante. Madre 10.000 mensajes, una cosa de loco. Impresionante, sí. Bueno, Bernie, empezaron a llegar mensajes. Dale, vamos. Hablamos de todo. Preguntan lo que quieran. Respondo breve. ¿Respondés breve? Sí. Siempre decís lo mismo, ponte un chorizo así. Cuando te digo respondo breve... Es porque te va a ir por la rama. El muchacho quedó palmado, ¿viste? Está como muy tranquilo hoy. No, vino... Lo hice correr mucho el fin de semana. Ah. Por eso creo que me engripé. Ah. Ayer fuimos a la plaza. Che, espera, espera. Un cortito breve. Pusieron una plaza, hicieron una plaza en Las Canitas. Yo vivo ahí cerca, a unas cuadras. En Dorrego y Clay y la otra... Y Huergo. Ahí. Cerca de la estación de trenes Lisandro de la Torre y la estación de trenes Carranza. No se puede largar a los perros. O sea, hay un parque gigante y no lo puedes largar. Está el guardaplaza que no te deja largar a los perros. ¿Por qué? Embole. No sé por qué. No, porque no se puede largar. Ramón, yo lo largo y juega con la pelotita. Se la tiro, va y viene. Es la manera que lleva energía. No se puede. Aparte que todos los perros ahí se conocen. Por favor, la gente de la comuna, pónganse las pilas, saquen a los guardaparques, a los guardaplazas. Y no, no hacen nada. No sirven para nada. O sea, los chicos van con sus mamás. Listo. No se van a golpear en el juego. Están los padres. Y los grandes sabemos cuidarnos. ¿Guardaplaza para qué? Bueno. Y aparte están de día, no están de noche. Se van a las seis de la tarde. A la hora que tendría que haber un guardaplaza para que hay una rompa. Con él, ¿no? Claro. Bueno, dicho esto. Yo tengo una persona que está siempre obsesionada conmigo y busca información de mí. No sé por qué. ¿Qué hacemos con estos obsesivos o acosadores? Bernardo dice Clarita, que nos mira siempre desde Mar del Plata. Bueno, el acosador es un cazador. Es un cazador que no escucha el deseo del otro. Y cuyo objetivo es capturar al otro como una presa. Entonces, el cazador es ciego y sordo. O sea, no le importa nada. Pero esto es peligrosísimo. Por supuesto. Esto es para denunciar. Por supuesto. Porque el acoso o el cazador, mediante la repetición, primero viene por la positiva. Flores, chocolate, pero la insistencia, la asfixia, la invasión. Cuando te dijeron que no, ya está. No es no. Bueno, pero hay gente que no acepta. Pero es sordo. El acosador es sordo. No escucha el no. Entonces, va por la positiva, después va por la negativa. Te espera en la puerta de tu casa. Ah, eso está bien. Te espera la salida del trabajo. Te espera la salida del teatro, si es un famoso. Mensaje. Busca terceros o conocidos para mandar mensajes. Y el objetivo es capturar a la presa. Entonces, ¿es parecido, tiene algo que ver con el love bombing? No, porque el bombardeo... Viste que está de moda, el bombardeo de amor sería. Sí. El bombardeo de amor es más de tipo obsesivo. Te mando mensajes, pero en algún momento escucha el límite. En el bombardeo de amor... Decís que no y para. Claro, hay. Aunque en esa primera etapa, acordate que el bombardeo de amor es mucho en poco tiempo. Sí. Dos semanas, pa, 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 pa. Ya se enamoraron. Pero después disminuye, más de tipo obsesivo. Que de tipo compulsivo. Acá estamos hablando, mirá, lo que vamos a hablar mañana. Claro, es un trastorno de la... Es un impulso, es un trastorno del impulso. ¿Y esa persona puede llegar a querer, a tener fantasías de matar a alguien? Sí, por supuesto. ¿Y qué se hace con esa gente? Poder denunciarlo. Pero además... Denunciarlo, armar una red con todas las amigas, amigos, familias. Uy, pero es tan fuerte. Y tener una red afectiva de cuidado. Efectivamente, el... Mirá, nos está escribiendo. Dale. Me llegó hasta esperar en la puerta de la facultad. Claro. Claro. Muy típico también en los maltratadores, que no aceptan un no por respuesta. Y el tipo que hace, se redobla la apuesta. Pero entonces la respuesta para ella, no sé si es el nombre o no. ¿Qué es el acoso? Armar una red psicoafectiva con amigos, familiares y de cuidado también. ¿Y estar siempre acompañada? Porque... Podría ser... A ver, estar en cuidado con la denuncia partiente y no emitir respuesta de ningún tipo. ¿Ah, no? Claro. Cuando vos al acosador le decís, me tenés podrido, no me hinches más. ¿Qué lee el acosador? Está interesada. Claro, me respondió. Y pero si no respondés, le sacás lo peor. No, al principio vos respondés. Cuando vos sos acosado, vos respondés, che, cortad. Pero después... Ya no. Exacto. Peligroso. Bueno, otro mensaje de Marcos. Dice, la ansiedad no normal. ¿Es la llamada de la rumiación interna que hablaste vos, Bernie, en una de tus charlas? En la que le das vueltas y vueltas a los pensamientos. Sí. Acordate que hay una ansiedad normal. Sí. Yo llegué tarde hoy acá. Sí. ¿Qué me empujó a venir rápido? La ansiedad. Ahora llegué, me senté, paro. Pero si internamente sigo corriendo, eso es la ansiedad patológica. ¿Y por qué no la podemos frenar? ¿Por qué se transforma en patológica? Porque hay una predisposición interna a la ansiedad. Todos renguíamos por algún lugar. Hay personas que renguían más por el miedo, por la ansiedad, por la obsesividad. No, yo soy perfecto. Por lo que fuese, por el autoengaño. Todos renguíamos, claro, ¿eh? Entonces, y eso que dijo el televidente, acuérdate que la ansiedad son dos eslabones. Marcos. Una pregunta hipotética y una respuesta catastrófica. ¿Qué pasaría si, sí, y una respuesta catastrófica? O sea, me va a ir mal, no voy a poder... Esos dos eslabones es la rumiación. Bien. ¿Desde dónde puedo partir cuando no sé a dónde? ¿Cuál es esa dirección que podemos tomar para nosotros en estado depresivo que ya nada nos motiva, Berni? Bueno. ¿Vos sabés qué? Me extraña, o sea, me sorprende las edades. Porque yo veo las fotos en Instagram de la gente que es un pibe jovencito, no sé, tendrá 23 años. Sí. Y nos está hablando de depresión, ¿no? O de un estado depresivo. Sí, habría que ver si es depresión o es desmotivación. Viste que a veces uno se pone el mote de tengo depresión, estoy estresado. Sí. Se autodiagnostica, digamos, ¿no? Hay mucha diferencia entre estar depresivo y estar triste. Exactamente. ¿Cuál sería la diferencia? No, no, la depresión es una enfermedad. Exactamente. La tristeza no es un estado. Muy bien. ¿Y la tristeza cuánto puede durar? Días. Días, horas. Horas. No más. Mientras que la depresión es una baja de estado emocional que afecta a todas las áreas. ¿Por dónde arrancar? Arranca, yo le diría. No importa por dónde. Arranca, un paso te lleva al otro. Un movimiento te empuja al otro. Arranca. Y si no tenés la más pálida idea, arranca por ayudar a alguien. Anda a un lugar a dar de comer. Anda a un hospital a acompañar a alguien que está enfermo. Todo lo que hagamos hacia el otro pone en movimiento. No tengo que esperar sentirme bien para hacer. Tengo que hacer para empezar a sentirme bien. Bien. Bien que estás ahí con las respuestas cortas, ¿eh? Ah, dale, más cortas voy. No, no, no. Está bien. Como venís, está bien. Elizabeth Sainz dice, Hola chicos, hace una semana se fue mi mamá. Estoy muy tranquila porque ella no quería estar acá desde que se fue mi papá. Me dejaron un gran amor de pareja. De favor. Uy, esto me destroza. Bueno, es un lindo recuerdo. Son las semillas que dejaron. Las partidas nos recuerdan a todos de nuestra propia partida también. Que estamos de paso. Pero ahí te das cuenta del amor que se tenía en este matrimonio, ¿no? Porque si ella no quería estar desde que se fue su marido porque realmente... Claro. Pasa con mucha gente. El vínculo, la historia, Hernán. Nosotros somos seres históricos. Nosotros tenemos historia. Somos historia. Si yo te digo, vos cómo sos. Y yo soy así, así, así. ¿Por qué sos así? Por esto, por esto. Me contaste una historia. Nuestra vida es un libro escrito. Que escribimos cada página, cada día. Entonces, nosotros armamos historias entrelazadas con los demás. Pero fíjate que bueno esto, el mensaje que le dejó la hija, ¿no? Sí. De amor. Sí. Ella no está triste por eso. Vos sabés que yo también, cuando murió mi papá... ¿Qué le pasó? No, a ver, mi papá... Mi mamá murió cuando yo tenía un año y mi viejo murió cuando tenía 28, ¿no? 27. Y cuando él murió, yo me quedé como tranquilo porque dije, bueno, se va a encontrar con mi mamá. Él acá después estuvo a mi mamá de crianza, yo, le he casado con ella y todo. Pero digo, en ese momento me quedé tranquilo porque él se encontró con ella allá arriba, con mi mamá, con una persona que él amaba. Y como que me quedé... Es lo que pienso yo, ¿no? Mucha gente no tiene creencia. Para mí ellos se encontraron, entonces me dejó como una tranquilidad. Él no sufría acá más por su enfermedad y se encontró con mi vieja. Capaz que fue un autoconsuelo que me lo puse yo, no sé. Claro. Es que en el duelo hay que buscar el consuelo. Nosotros necesitamos ser consolados. En el duelo vos no necesitas una explicación. ¿Y eso puede ser una fantasía? Vos... Bueno, acá entran las creencias. ¿Cuáles son las creencias de cada uno? Fíjate que los seres humanos tenemos un sentido de eternidad, un sentido de trascendencia. Si vos agarrás al hombre prehistórico, adoraba la piedra, adoraba el sol, adoraba una planta. ¿De dónde salió eso? Claro. Esa necesidad de buscar un objeto de devoción. Adorar algo, es cierto. De lo trascendente. O de endiosar a alguien también. Lo que fuese. Dice, o alguien, un objeto, una piedra, Eric Fromm, dice, ¿no? Toda persona a lo largo de las culturas busca un objeto de devoción y un marco de orientación. Todos nosotros tenemos un código. ¿Por qué si le pegan a un perrito saltamos todos? ¿De dónde? ¿Quién nos enseñó eso? No, es como una... Para mí es la defensa que cada uno quiera hacer. Está dentro el concepto de la bondad, del amor. ¿Quién nos lo enseñó? Está dentro nuestro. ¿Ah, sí? O vos te lo enseñaron a vos. No, pero no podés haber heredado de ver a tu viejo como era, porque una persona que no vio un acto de amor en su vida no va a tener amor por un padre. A ver, un... No creo que esté adentro, digo, me parece que eso uno lo va heredando aprendiendo o viendo... A ver, Bernardo, una cosa, los padres, hay muchos padres que predican con la palabra. Para mí el hijo aprende de los actos, imita, copia. Hay un video circulando en donde hay dos tachos de basura tirados y viene el papá y el nene de tres años. El papá acomoda un tacho y sigue caminando y el nene se vuelve y acomoda el otro como lo había hecho el padre. O sea, uno aprende más del ejemplo que de lo que se dicen. El chico aprende por imitación. Ahora, vamos a suponer que ese chico es rechazado, no lo quiere nadie. Pero ese chico crece y tiene bondad, ama a un compañero, ayuda a un perrito. ¿Y eso puede porque él quiere hacer lo que a él le faltó? Está, porque son las... es la... es para los que somos creyentes, eso es la imagen de Dios que está adentro nuestro. Es como que Dios puso de sus virtudes en pequeñas dosis en nosotros, para los que somos creyentes. Y para el que no es creyente, bueno, lo entenderá como un proceso de aprendizaje, de imitación. Yo soy creyente, pero no pienso que es Dios el que pone la actitud en mí, sino que pienso como que uno tiene... se compadece de la otra persona o tiene un poco de empatía y quiere ayudar a otra persona. ¿De dónde salió eso? No es aprendido, digamos. No sé, no sé. No, digo, es la naturaleza de uno. Puede ser también aprendido, también... a ver, la primera infancia uno aprende por imitación, no cabe duda. Claro. El ejemplo, como yo le digo a los padres, tu hijo no te escucha, pero te filma. Sí, sí. Entonces, el modelo, no cabe duda. Pero ciertos valores, ciertos principios, ciertas ideas, la belleza, la trascendencia, bueno, probablemente vengan de la parte más profunda, de nuestro yo profundo. Mirá, a veces la vida es como una montaña. Hay un yo que es el que se ve, un lado, pero después hay otro yo que no se ve. Tal vez ese sea el espíritu. Bernie, choque a los cinco, como siempre. Este está a Palma, hoy quedó ahí, lo vamos a dejar ahí, que quede dormidito. Si Dios quiere, nosotros, mañana a las 12 de la noche volvemos a la pantalla de Crónica para hablar de los impulsivos. Ojo, si sos impulsiva, impulsivo, nos escribís en arroba felizvido, ok? Mañana, Bernie, tenés, chao.